¡Woo! ¡Hola chavales! Aquí estamos en un nuevo vídeo de FIFA 15 Episodio 2 del modo carrera con la Unión Deportiva Las Palmas Ya empieza la Liga, primer partido de la temporada Aquí se esperan grandes cosas del debut de Willis Ney como manager Este primer partido, ya sabéis, los jugamos contra Leganes Vamos a ver como surge este primer partido de esta temporada 2014-2015 Aquí vemos ya como va a arrancar este partido Aquí está Club Deportivo Leganes contra la Unión Deportiva Las Palmas Ya saltan al terreno de juego los jugadores de ambos equipos Ahora vamos a ver la alineación del Club Deportivo Leganes Con Keiko Piña, Postigo, Santa María, Carlos Delgado, César Soriano, Erazo, José Ángel, Álvaros, Alain, Esmendi, Diamanca, Carlos Álvarez Y en el banquillo, Adé Tomás, Paco Candela, Dani Barrio, Mantovani, Ruben Peña, Borja Lázaro y Velasco Y con la Unión Deportiva Las Palmas Tenemos a Raúl, Lizo Ángel, Aitami Artiles, David García, Dani Castellano, Javi Castellano, Hernán, Nausel Alemán, Momo, Valerón y Araujo Y en el banquillo tenemos a Castro, David Simón, Guzmán, Vicente Gómez, Tana, Julio y Héctor Figueroa Aquí vemos ya los jugadores preparados para el inicio de este partido Y arranca este primer partido de la temporada 2014-2015 para la Unión Deportiva Las Palmas Ahora va a Valerón, Valerón para Araujo Araujo, se la toca a nuestra alemana, o sea alemana de primera para Araujo Sigue Araujo, Araujo Pizaria, Araujo, recorta a Santa María, tira a Araujo Para donde el portero del Leganes, primera ocasión para la Unión Deportiva Las Palmas Ahí presiona a Itami, ahí presiona a Santa María, Santa María la pierde, le corre cosa a Itami Ahí está mi tira, fuera Ahí va el balón para Nausel Alemán, Nausel Alemán, para Araujo, para Momo Sigue Momo, Momo, recorta Momo, tira Momo Para donde el portero del Leganes Balón para Dani Castellano, para Valerón Valerón para Momo, sigue Momo, falta, no hay falta, sigue Araujo Araujo va a tirar, falta Falta, falta en el borde del área Falta peligrosa a favor de la Unión Deportiva Las Palmas Tarjeta María para Santa María, a ver si la Unión Deportiva Las Palmas sabe aprovechar esta ocasión Que le ha brindado el Leganes Y hasta adelante en el marcador Tenemos a Nausel Alemán, Nausel Alemán va a tirar Coja que arriba, tira a Nausel Alemán, balón ¡Al palo! ¡Al palo! El tiro no sale más, y balón que despeja la defensa La lleva Ángel, Ángel para Nausel Alemán Nausel Alemán, se va de uno, senta a Nausel Alemán Balón para Nadie, le recogen Javi Castellano Tira, rellaza la defensa ¡Araujo! Vaya tiro de Araujo Que despeja con el portero del Leganes Muy buena ocasión Balón para Diamanca Diamanca para Postigo Ahí va Postigo, se va de uno Postigo Postigo se la pasa para Álvaro Álvaro que entra solo, pasillo para Álvaro Y vaya para donde el portero de la Unión Deportiva de Las Palmas Ahí la lleva Erazo, sigue Erazo Solo Erazo para Diamanca Diamanca, Diamanca, recortado ¡Fuera! Y aquí finaliza este primer partido entre el Club Deportivo Leganes 0 Unión Deportiva de Las Palmas 0 Aquí vemos que va a ir los otros tres partidos Ha sido un partido muy, muy, muy soso Con dos tiros a puertas para Leganes Cinco para Las Palmas Un mal partido, muy flojo para ser el primero Y en la clasificación general, como veis Ahí tenemos al Club Deportivo de Tenerife Primera Y la Unión Deportiva de Las Palmas La vemos en la posición número 10 Bueno, llevadores Espero que os haya gustado este primer episodio Más y mucho más En el canal de TheLegendKillerTele Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!